Ah, perfecto. Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a dar comienzo, así no se hace tan tarde, que tenemos mucho material para ver. Bueno, vamos a empezar con lo básico que es que el dólar, como todos sabemos, es la moneda oficial de los Estados Unidos, pero además se usa, aparte de ser la moneda mundial, o sea, todas las transacciones en el mundo comerciales se realizan en dólares, sino que hay otros muchos países que también se utilizan, como por ejemplo la moneda oficial en Ecuador, la moneda oficial en Panamá, El Salvador, Puerto Rico, bueno, y así muchos países. No solamente se usa en Estados Unidos, sino que se usa a nivel mundial, por eso también es una de las monedas más falsificadas. Bien, yo antes de empezar siempre esta masterclass, les cuento brevemente cuáles son los elementos que yo uso, que todas las fotos que vamos a ver son sacadas con estos elementos, para que en el caso de que ustedes lo quieran implementar, sepan qué es lo que yo estoy usando. Estos son todos los elementos que están en Argentina y yo casi todos los compré por Mercado Libre. Vamos de lo más básico a lo más complejo. En principio tenemos, como vemos en pantalla, una lupa cuenta hilos. Es una lupa que tiene en general cinco dioptrías. ¿Qué significa cinco dioptrías? Que aumenta cinco veces el tamaño de lo que estamos viendo. Sirve para ver, no sé si micro impresiones también, pero mil letras, mil impresiones, la calidad de las impresiones, como vamos a ver ahora. Pero esto es lo más básico de lo básico. Debe estar saliendo más o menos mil pesos una lupa cuenta hilos. Lo que está bueno es que, bueno, obviamente uno lo puede llevar en el bolsillo, lo puede llevar a cualquier lado y trasladarlo. No hace falta ningún tipo de energía, digamos, para hacerlo funcionar. Como todo aparato óptico. Después tenemos este microscopio para el celular. La mayoría de las fotos que están sacadas en este PowerPoint, yo las saqué con este tipo de lupa. Es una lupa que se encuentra también en Mercado Libre. Sale más o menos algo de dos mil pesos. Debe estar valiendo ahora muy barato en comparación de la calidad que tiene. Tiene una lupa y una linterna. Usted lo pone en la cámara del celo y automáticamente pueden visualizar en la pantalla las microimpresiones, la calidad de impresión, todas las medidas de seguridad que vamos a ver. Incluso pueden firmar, pueden sacar fotos en el caso de que lo necesiten. Después, ya vamos a algo un poco más avanzado. Tenemos un microscopio electrónico, se llama. Lo pueden buscar así en Mercado Libre. Que tiene un aumento de 1000X. Miren cómo pasamos. 5X de la lupa cuenta hilos. No le dije, la lupa del celular tiene 60X, es decir, aumenta 60 veces la imagen. Y este mismo microscopio tiene una calidad, un aumento de 1000X, es decir, aumenta 1000 veces la imagen. O sea, muchísimo. Una calidad muy buena que se conecta a la compu. Pero esto sirve más para lo que es ver sistemas de impresión, ver cosas más detallosas. No tanto para lo que vamos a ver nosotros hoy. Después, otro elemento básico que también usamos para identificar dólares falsos es la luz ultravioleta. En todo su formato, tenemos la luz ultravioleta, la que se usa generalmente en los negocios, como la negra que está ahí, que está acá, señaló el mouse. Luz linternas UV, que yo tengo una acá justo, que también pueden usar para llevarla a transportarla, que si tienen que ir a algún lugar y no cuentan dónde enchufar, por ejemplo, una máquina de estas. Y esta también, que está acá, también es otra versión de transportable. Muy, muy importante. Si ustedes tienen un comercio, si manejan dólares, también los tipos de billetes, pero principalmente dólares, es principal e ideal que tengan una luz ultravioleta. ¿Cuánto vale un aparato como esto, de la marca DASA, que también trae detector magnético para ver la marca de agua? Sale más o menos 10.000 pesos ahora de estar valiendo si ustedes lo buscan en el mercado libre. También no es un precio tan caro si lo van a usar para un negocio o para algo que realmente es peor lo que pueden llegar a perder si les encajan un billete de 100 falsos, por ejemplo. Y lo último es este tipo de máquina que tengo yo, que ya vamos a ver las fotos que saqué ahí, que trae todo. Trae luz ultravioleta, ampliación con microscopio, luz diascópica de abajo, de arriba. Bueno, trae toda la luz, infrarroja, trae todos los tipos de luces, digamos. Pero bueno, esto sale como 100.000 pesos, creo que hoy en día una máquina de estas. Y bueno, ya es más específica si son peritos o se dedican específicamente a algo con documentos, porque el valor o manejarlo con un caudal de dinero muy grande en dólares sería lo ideal para tener porque, bueno, abarca todo el espectro, digamos, de las medidas de seguridad. Bueno, vamos a arrancar entonces ahora sí con las medidas propiamente dichas. Arranquemos por lo básico. Vamos a arrancar por el soporte, las dimensiones. ¿Cuánto mide un billete de dólar? 15,6 centímetros de largo por 6,6 centímetros de alto o de ancho. Todos los billetes de las denominaciones tienen el mismo tamaño, no como, por ejemplo, los euros que tienen distinto. A medida que aumenta la denominación, o sea, a medida que aumenta el valor, aumenta el tamaño. En el caso de los dólares, como los pesos, todos tienen el mismo tamaño. En cuanto a la composición del billete, este es algo, por eso lo puse al principio, porque es algo básico que tenemos que entender. Los billetes no son de papel. Uno dice, bueno, es de papel moneda. Bueno, le decimos papel moneda, pero en verdad está hecho de un tejido. ¿Sí? En el caso de los pesos argentinos, están hechos de 100% de algodón. Y en el caso de los dólares estadounidenses, tienen 75% de algodón y 25% de lino. ¿Qué significa esto? Que en verdad el billete, el soporte, o sea, el sustrato, digamos, no es papel, sino que es una tela. Entonces, eso le da ciertas características que lo hacen diferenciarlo de un papel común. Que lo vamos a tener más que todo en cuenta al momento de sentir el tacto, a sentir el sonido, que se llama carteo. Cuando uno hace, acá tengo un billete que puso para hablar, cuando uno hace esto. Y siente, ese sonido es el carteo. Es muy importante esto porque también le da una característica principal a los billetes, que es la opacidad ante la luz ultravioleta. ¿Qué quiere decir? Yo, si pongo un billete de dólar o un billete cualquiera, o cualquier documento que esté hecho en papel moneda, no florece ante la luz ultravioleta. Es decir, esta imagen que está a la derecha, si florece de esta forma azul, es falso. ¿Por qué? ¿Por qué florece azul? Porque tiene blanqueadores ópticos. O sea, es decir, que son blanqueadores que le ponen al papel comercial, al papel común que encontramos en la librería, cualquier tipo de papel, para hacer que sea más blanco. En el caso del papel moneda, nunca lleva blanqueadores ópticos, por ende, cuando yo lo ponga bajo la luz ultravioleta, que ahora ya vamos a ver en fotografías, no florece. Siempre es opaco. Acá hay un ejemplo de 100 dólares auténticos a la izquierda, miren cómo no florece, y cómo a la derecha florece azul, 100 dólares apócrifos. Por ahí, esto es muy importante porque a veces los dólares están muy bien hechos, están impresos en un sistema de impresión que le da microimpresiones, le ponen relieve, o sea, están muy bien hechos. Pero a la hora de ponerlo bajo la luz ultravioleta, como no pueden imitarle el soporte o no quieren porque le sale muy caro, enseguida ustedes lo pueden detectar a través de eso. Entonces, una de las cosas principales que tenemos que tener es una luz ultravioleta para poder divisar las medidas de seguridad. Acá tenemos otra comparación. En una máquina, miren, acá estoy usando la máquina esta que le digo que es marca DASA, por ejemplo, que es la luz sola con el detector magnético. En la parte superior tenemos un billete de 20 dólares. Miren, como no florece, igual esto ya lo vamos a ver en específico en el billete de 20, pero como no florece, y si pongo un papel común, un papel comercial, florece de forma azul. Es decir, si este billete de 20 fuera falso, o sea, yo acá le imprimiría un billete de 20, se vería así, de este color azul. Entonces, una medida principal que hay que tener en cuenta en cuanto al soporte. Nunca florece, sino que siempre es opaco a la luz ultravioleta, sea cual sea su denominación. No sé si queda alguna duda sobre esto, sobre el tema de la opacidad, o sea, que no florezca azul a la luz ultravioleta. Bien, avanzamos entonces. Bien, arrancamos. Ahora vamos a arrancar a ver las denominaciones. Arrancamos por lo básico. Ya vimos el soporte. Está hecho de papel moneda, que no es papel, sino que son fibras de algodón y lino, lo que hace que sean los pacos hasta la luz ultravioleta. Y vamos a ver los sistemas de impresión que tiene el billete. Tiene calcografía, que es el sistema que se usa para casi toda la impresión, que la calcografía lo que hace es darle ese relieve característico que va a tener el billete cuando nosotros lo tocamos y decimos, bueno, sienta el relieve. Bueno, ese relieve está dado por la calcografía. Después tenemos los números de series realizados con tipografía, que lo que hace es, bueno, esto es muy específico, por eso no quiero andar en eso, pero generalmente están bien marcados los bordes, a diferencia de que si fuera una fotocopia, fuera una impresión, todo el dibujo del 6, por ejemplo, sería uniforme. La característica principal es que están siempre bien marcados los bordes. Y la tinta ópticamente variable está hecha con serigrafía, que es otro sistema de impresión que deja también un sobre en relieve, que ahora también le vamos a explicar para qué sirve. Y a partir del 2003, cuando se emitió la última versión de los billetes de dólar, se incluyó el sistema offset para los fondos, para los símbolos de la libertad, que si vemos de los billetes del 2003 en adelante, todas las denominaciones tienen un fondo, que es lo que vamos a ver ahora, están impresos en offset, que es un sistema planográfico, es decir, no tiene relieve. El fondo es plano, con muy buena definición, y después tiene la calcografía, que sí tiene relieve, y también es muy buena definición. Otra cosa que no dije, muy importante de la calcografía, que es que se puede, ¿qué le permite a la calcografía? Imprimir pequeñas, pequeñísimas impresiones, letras, números, muy pequeñitas, casi ínfimas, que lo tenemos que ver con un microscopio, a excelente calidad, que ahora la vamos a ver en la foto, que es una característica principal, y por el cual también que tenemos que mirar a la hora de verificar si un billete es falso. Bien, acá puse el ejemplo de las planchas calcográficas, estos son como los moldes que se utilizan, que se llenan de tinta, y se imprimen sistemáticamente. Bien, ahora como comencemos, y una foto histórica, porque vamos a ir viendo, porque si bien nosotros, la serie actual que tenemos es la de 2003 en adelante, sin todas las denominaciones, 2003 en adelante, pero hay un par de denominaciones, como el dólar, el 100 dólares de 1996, que son anteriores, pero que hoy, por ejemplo, en Argentina siguen circulando bastante. Entonces, hay que tenerlos en cuenta también. Tenemos, si bien, a ver, recordemos que Estados Unidos se independiza en 1778, ahí arranca el tema de los billetes, pero no nos vamos a ir para atrás, vamos a tomar el periodo 1918-1928, tenían estos tipos de billetes, hoy en día no vemos ninguno vigente. A partir de 1928 hasta 1996, tenemos dos billetes, que hoy se encuentran en circulación, que lo vamos a la Argentina. Primero, el 100 dólares cada chica, que le dicen aquí, acá en Argentina, que fue producido hasta 1993, es decir, de 1928 a 1993. ¿Cuál es el problema con este billete? Hay siempre muchas preguntas, ¿tiene valor? ¿No tiene valor? ¿Por qué no te lo pagan? ¿Por qué no te lo reciben? Tiene valor fiduciario igual que todos los otros billetes, porque según la Reserva Federal, esto, por más que es una emisión anterior, sigue teniendo vigencia. Es como si dijermos que el billete de Roca no tiene más valor, porque ya existe el de Vita o el de la Tacuara. Entonces, sigue teniendo valor, eso es muy importante, pero ¿cuál es el problema? Que al ser producido hace demasiado tiempo, hace casi un siglo, no tiene casi medidas de seguridad, no tiene marca de agua, no tiene hilo, solamente las últimas versiones han incorporado esas medidas de seguridad, entonces es mucho más factible de ser falsificado. Entonces, la gente ya se cubre, y muchos lugares jurídicos, por ejemplo, en Brasil, en Tailandia, ya hace muchos años que ya no los reciben por ese tema, por el tema de las falsificaciones, porque al tener poquitas medidas de seguridad, no son tan confiables. Pero, ¿tienen valor? Sí, tienen valor. Y el otro billete que sigue en circulación, que fue producido en ese periodo, es el billete de un dólar, que se empezó a emitir en 1963, y el diseño que tiene sigue actualmente. Bien, ¿cómo vamos a verificar un billete de un dólar? Vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer al recibir el billete, que es lo que vamos a hacer con todos los billetes, es recibirlo y sentir el relieve. Es decir, sentir la calidad del papel y el relieve que tiene que tener toda la impresión. ¿Por qué? Porque en este caso un dólar, toda la impresión es en cartografía. Por ende, yo tengo que sentir ese relieve, por más que esté gastado, por más que esté usado, tengo que sentir ese relieve. Y también tengo que sentir la calidad del papel. Yo voy a sentir la diferencia con un papel común, o si fuera liso, voy a sentir si es más liso o no. ¿Eso es una medida de descarte? No, pero es una medida que, la primera medida que uno tiene que llamarle la atención. Ya si uno lo siente medio que no le siente mucho relieve, ya tiene que empezar a alertarse y empezar a ver si va a haber las otras medidas para corroborarlo. Si lo ponemos a trasluz al billete, es decir, contra la luz, contra una fuente gruta, puede ser el sol, puede ser una luz de adentro, de un foco, no tiene ninguna medida de seguridad. Es decir, no tiene marca de agua, ni tiene hilo de seguridad. ¿Por qué? Por simplemente, sencillo, porque es un billete de un dólar, es la denominación más baja. A medida que vaya aumentando las denominaciones, van a ir aumentando las medidas de seguridad. Entonces, yo lo pongo a trasluz, no tiene ni hilo de seguridad, ni marca de agua. Entonces, porque esta es una pregunta que me la hacen mucho. Puse el billete de un dólar y no tiene hilo, no tiene marca de agua. No, es que no tiene hilo y no tiene marca de agua. No vas a ver nada. Simplemente, vas a ver a trasluz la imagen que está en el reverso. Entonces, ¿cuáles son, sí, lo que podemos mirar en un billete de un dólar? Muy pocas. Simplemente, el relieve, la calidad de la impresión, tiene fibrillas, como vemos acá, fibrillas azules y rojas visibles, que uno las puede ver distribuidas por todo el soporte, tiene una impresión tipográfica en los números de serie, pero en cuanto a medidas, no tiene mucho más. Si la ponemos bajo luz ultravioleta, ¿qué va a pasar? No va a florecer nada. Es decir, no tiene un hilo florecente, no tiene fibrillas, no tiene nada. Pero, ¿qué va a ser? Va a ser opaco a la luz ultravioleta. Si este billete de un dólar, yo lo pongo así, bajo la luz ultravioleta, y florece azul, es falso. Es muy raro que falsifique un billete de un dólar, pero siempre esta medida, digamos, aplica a todos los billetes, no solamente el de un dólar. Bien, dijimos entonces que tenemos 1.928, 1.996, teníamos el billete de 100 dólares cada chica, y de un dólar, el billete de un dólar común que conocemos. Entre 1.996 y 2.002, se cambia la serie de billetes, y el más conocido, y el que más circulación tiene, y el que más es falsificado también acá en Argentina, justamente porque tiene menos medida de seguridad que el que está vigente actualmente, que el de la banda azul, es el billete de 100 dólares de 1.996. Bien, ¿cuáles son las medidas de seguridad del billete de 100 dólares de 1.996? Arrancamos. En primera instancia, que no lo puse acá, ¿qué vamos a sentir? Una vez que lo recibimos, el relieve calcográfico, es decir, el relieve característico que tiene que sentir el billete. Ustedes tengan en cuenta que un billete de 100 dólares de estos tiene aproximadamente 5 años de uso de vida, y después se descartan y se producen nuevos. O sea, como que la renovación es constante. Por ende, es muy raro que se consigan billetes de dólares viejos, o muy gastados, que uno no le pueda sentir bien el relieve, como por ahí pasa con los billetes de pesos argentinos, que ellos están desgastados, ya son lisos, que uno por más que le pase el dedo, no puede sentir nada. Y imagínense que acá en Argentina este tipo de billetes es lo que más hay, porque durante los 90, no se acuerdan, yo tampoco había nacido, pero en los 90, durante el 1.1, la gente guardó muchos de estos billetes mientras estos estaban en vigencia, y ahora cuando los saca de cuenta para querer venderlos, hay mucha circulación de este tipo de billetes y no de los de 100 dólares nuevos. Entonces, vamos a sentir el relieve característico, el carteo, es decir, sentir la calidad del papel. Y lo primero que vamos a hacer es ponerlo a trasluz. A trasluz significa en contra de una fuente de luz. Y en la parte derecha vamos a ver la marca de agua. La marca de agua está, a ver cómo lo puedo explicar esto, está por dentro del billete. Es decir, son las fibras que se agrupan para hacer sombra. Vamos a ponerle un sinónimo para explicarlo más sencillo. Para hacer sombra y forma la imagen principal que en este caso es de Benjamin Franklin. Entonces, yo lo voy a poner a contra luz y en la parte estoy viendo un mensaje en el chat. Ah, bien. Andrés, muy buenas tardes. lo voy a poner en contra luz y en la parte derecha si ustedes tienen un billete en este momento para hacerlo vayan haciéndolo. Voy a ver la marca de agua con la imagen de Franklin. ¿Qué es lo importante y lo que yo tengo que ver acá? Primero que la imagen se corresponda, o sea, que sea fidedigna, que no sea media turuleca, digamos. Ahora vamos a ver ejemplos de falsificaciones media turuleca, sino que sea fidedigna con el retrato principal. Y la otra cosa es siempre mirarlo por el frente y por detrás. Es decir, voy a ver la marca de agua del frente, cuando dé vuelta el billete voy a ver la misma marca de agua pero dada vuelta, o sea, Franklin mirando para el otro lado. ¿Por qué? Porque lo que se hace generalmente es dibujar la marca de agua por la parte de atrás con un fibrón más claro, entonces eso hace sombra y cuando uno lo mira de frente le parece que está la marca de agua incorrecta. Acá tenemos un ejemplo de falsificación. creo que se nota la izquierda es la adulterada digamos la falsificada y la derecha es la verdadera la auténtica. Miren la diferencia de uno y de otro y cómo se nota si usted observa bien que esto está dibujado por la parte de atrás y cómo esto está como en el medio del soporte. Eso es lo que tenemos que prestar atención y siempre mirar por la parte de atrás por el reverso digamos y mirar bien que no esté dibujada por la parte de atrás. Con la misma el mismo contraluz a la derecha dijimos que tenemos la marca de agua a la izquierda vamos a tener el hilo de seguridad. ¿Qué es el hilo de seguridad? Es lo mismo o sea, en el sentido de la marca de agua está injerto por dentro del billete nosotros no lo podemos ver por fuera pero si nosotros lo ponemos a contraluz vamos a ver a la izquierda el hilo de seguridad como está acá en la imagen que dice USA usa 100 usa 100 usa ¿Cuál es la característica del billete? Los números y las letras acá lo tengo más en detalle están bien definidos es decir se leen con claridad no son medios borrosos medio que los números se juntan que se tocan no se nota que está excelente y uno lo puede leer muy bien a ponerlo al contraluz miren la diferencia acá con un hilo de seguridad falsificado que este fue escrito por la parte de atrás como le decía yo entonces miren como lo vemos de un lado primero que está muy mal hecho pero se nota claramente que el hilo no está por dentro del papel sino que está dibujado encima con negro por una sola parte del billete pero ustedes me dicen bueno voy a ver un billete y le veo un hilo de seguridad pero lo pongo con la luz ultravioleta y me florece ¿qué pasó? hay un problema acá perdón que estoy viendo un mensaje en el chat el hilo se muestra borroso claro se ve borroso esto es como vemos en la anterior imagen miren la comparación de eso con se me pone la diapo ahí está miren eso en comparación de esto que se ve excelente las letras y los números entonces tengo que prestar atención a que se vea bien nítido y lo mismo que la marca de agua tanto por delante o por detrás entonces yo voy a poner el billete de Sina contra luz y en la parte derecha voy a ver la marca de agua en la parte izquierda voy a ver el hilo de seguridad tanto por el frente como por detrás pero ojo ¿por qué? porque miren esta imagen que está a la derecha la saqué yo de un billete hay billetes que están tan bien falsificados que tienen injerto un hilo de seguridad que es en este caso y acá hay una imagen de cómo es lo que hacen esto generalmente se hace en Perú se llaman las cocedoras y con una aguja los dos ya falsificados le ponen un hilo de seguridad de nylon una imitación y fíjense yo me di cuenta que no era no era auténtico porque si ustedes se fijan bien está como medio inclinado viene derecho como que hace una curva entonces eso fue lo que me llamó la atención cuando lo vi aparte de que tenía otras cosas florecía bajo ultravioleta tenía otras medidas vulneradas pero el hilo de seguridad me llamó la atención que está súper bien hecho está medio torcido que fue lo que llamó la atención pero ¿qué le quiero mostrar con esto a ustedes? que se puede falsificar el hilo de seguridad no es porque yo vea que tiene un hilo de seguridad voy a descartar las demás medidas esto es para que ustedes vean que siempre tienen que verificar todas las medidas que van a ver para estar 100% seguro porque puede ser que se topen con una buena falsificación al estar al estar doblado hay que sospechar entonces ¿cómo al estar doblado? pero ustedes igual lo tienen que extender al billete al momento de examinarlo sí, obvio si se los dan así doblado entiendo que querés decir que te lo dan doblado y que no estás viendo bien el hilo imagino que si no explícame ahí en el chat entiendo eso bueno entonces de vuelta hay que verificar bien el hilo pero no descartar que sí o sí porque tenga hilo de seguridad el billete no puede llegar a ser falso porque pasan estos casos que están injertos en medio de papel y uno por lo mejor confía y por no verificar las otras medidas se termina comiendo el arroz ah bien perfecto había entendido bien entonces bien seguimos entonces luego en la parte inferior derecha digamos del billete si ustedes lo están midiendo de frente o la parte inferior derecha vamos a ver el número 100 con tinta obi ¿qué significa tinta obi? tinta ópticamente variable ¿qué significa? que al momento que nosotros viremos el billete es decir al momento que hagamos este movimiento estoy tratando enfocando la cámara ahí está que lo viremos hacia atrás mirándolo de frente va a cambiar de color va a cambiar del color esmeralda al color negro ¿cómo tengo que mirar la tinta obi? es a favor de la luz es decir si yo tengo una luz de frente me tengo que poner y la luz siempre me dé a favor porque si yo me pongo en contra no lo voy a poder ver entonces me pongo a favor de la luz pongo el billete a la altura de los ojos y lo inclino hacia adelante y el color verde tendría que virar como estaba viendo la imagen tendría que cambiar a un color negro entonces de verde pasaría al negro al momento de virarlo practiquenlo porque muchas veces me dicen no, no puedo verlo no me sale ¿cómo puede ser que no lo vea? porque por ahí también lleva un poquito de práctica a uno si no está acostumbrado a mirarlo le cuesta por ahí agarrarlo en la mano pero lo principal es que se pongan a favor de la luz porque mucha gente comete el error de ponerse en contra y practicar mirar y ver ese cambio de color porque es una de las mejores medidas porque es inimitable no he visto nunca un billete que tenga imitada la tinta hoy porque es una tinta carísima que se produce en Suiza tiene toda una tecnología después si tenemos una lupa si tenemos un mitoscopio como el que se lo mostré yo podemos ver las microimpresiones ¿por qué tenemos microimpresiones? porque al ser el sistema cartográfico que les comentaba yo tenemos pequeñas letras y pequeños números una excelente definición muy 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 pequeña es más si ustedes miran mi billete y lo tienen ahora es casi imperceptible por ejemplo la solapa de Franklin se puede leer por toda la solapa por toda esta zona de United States of America perdón en inglés a ver vieron un mensaje que tenemos en el grupo tinta dobi es el cambio del color del número exactamente la tinta activamente balear es el cambio del color del número vira de color esmeralda de color verde normal a un color oscuro negro volviendo a lo de las microimpresiones tenemos en la solapa de Franklin de United States of America de vuelta perdón por el inglés y dentro del número 100 la palabra usa y el número 100 entonces con una lupa por ejemplo con esa del para el celu estas imágenes fueron tomadas con esa lupa con ese microscopio se ve perfecto ustedes buscan lo primero que buscan la solapa de Franklin para ver que tenga la frase y 100 y usa dentro del número 100 ahora vamos a ver una comparación con una falsificación miren este billete fue impreso con una impresora casera con un grasa de chorro tinta y miren como no logró primero que no logró las líneas que obviamente logra la cartografía pero tampoco logró son las letras son tan chiquititas que la impresora no logró imitarlas y quedó todo medio borrado entonces si ustedes lo ven y ven que no es nítido como se ve acá que se lee perfecto que las letras están perfectas ahí tienen que abrir los ojos porque la microimpresión se ve perfecta porque está muy clarito pero esto es una una falsificación burla miren esto bueno esta es otra falsificación perdón me adelanté una esta otra falsificación con impresora de chorro de tinta miren como el luz ahí el 100 dentro del número 100 valga la redundancia también intentó la impresora imitarlo y no lo logró y si uno lo mira con la lupa ve todas las rayitas de lo que se intentó hacer pero pero miren esta falsificación esta falsificación que fue el billete que yo les mostré con el hilo de seguridad injerto miren como admirarlo con lupa si bien se ve una diferencia porque si ustedes notan las letras son más más claritas y no no tan nítidas como como las auténticas son muy parecidas si ustedes por ahí ven uno de ellos incluso me puede pasar a mí me pasó a mí de verlo a primera vista y pensar que eran auténticas que les quiero mostrar con esto no los quiero asustar pero les quiero mostrar que si ustedes tienen un billete que lo miran con lupa y tienen micro impresiones de estas no significa 100% que sea auténtico tengo que verificar las otras medidas cuáles son las que ya aprendimos voy a mirar bien la marca de agua voy a ver el hilo de seguridad voy a verificar la tinta que cambia de color si o sea voy a verificar todas las medidas no solamente porque puede pasar como estamos viendo en este caso que se falsifique porque se puede claro en la anterior diapositiva los números de la derecha elegir en esta se lee un poco está medio ahí pero por ahí si alguien no sabe o no tiene mucho conocimiento al respecto pasa porque uno lo lee ve las letritas y dice bueno si se ve es auténtico no en este caso el hilo de seguridad era falso entonces hay que abrir los ojos con eso verificar todas las medidas porque yo les voy poniendo un ejemplo de falsificación malo y un ejemplo de falsificación bueno para que vean que todo se puede hacer entonces tenemos que estar atento a todo porque este es un billete de ustedes lo creen auténtico por ahí lo llevan al banco una casa de cambio y se lo terminan reteniendo porque se dan cuenta que es falso bien seguimos bien tenemos otra medida de seguridad muy buena en la cual también vienen los detectores el mismo detector ultravioleta viene un como un cosito de metal que es un detector magnético este billete de 100 dólares de 1996 en la zona del prócer es decir en la zona de Benjamin Franklin tiene tinta magnética o sea que cuando nosotros lo pasemos por un detector magnético va a sonar acá tengo un videito no sé si se va a escuchar porque saque el sonido de la compu pero miren como lo paso por el detector magnético y si se logra ver que se prende una luz roja bueno a la vez emite un chillido más que no sé ustedes no lo van a estar escuchando pero se prende la luz roja y emite el chillido si el dólar fuera falso no emitiría ningún sonido ni un chillido porque no tendría la tinta magnética es una medida bastante buena esa también para verlo de forma rápida si tengo dudas tengo un detector magnético lo paso y chequeo ahí bien si damos vuelta una consulta si decime por favor como te va vos sabés que no entendí muy bien el tema de la máquina de los rayos UV me dijiste que detecta la tinta magnética puede ser si quedate con el micrófono abierto estás viendo la imagen la máquina ahora el video congelado si está viendo si está viendo ahí que está el billete y está la máquina ¿verdad? si te fijas a la derecha hay como un cuadradito de metal exactamente bueno ese cuadradito de metal es el detector magnético que trae esa máquina UV es una máquina UV de marca DASA que se llama DASA 3 en 1 porque trae para ver marca de agua luz ultravioleta y detector magnético entonces vos ahí lo pones digamos como en el modo magnético tiene las cilias MG vos lo pones en magnético y al pasar la zona del process es decir la zona de Benjamín Franklin por ahí por encima del cosito metálico digamos vos se va a aprender ahí lo que pone el play se va a aprender la luz roja y hace un empieza a sonar eso significa que detecta la tinta magnética que está en la composición de la tinta si fuese falso no suena directamente yo he pasado la mayoría que he encontrado y ninguno ha sonado porque es bastante difícil limitarlo entonces lo que decía que es una buena medida que es rápida para chequear digamos ah bien o sea que sí o sí hay que poner del lado de la cinta magnética la cara la cara exactamente exactamente la cara la cara toda la parte de la cara de Benjamín Franklin frotarla esa sería la palabra frotarla sobre el cosito metálico y ahí si es auténtico al toque te va a decir pip pip va a empezar a sonar y va a saltar la luz roja si no si no suena si no no está bien está bien sigue disculpa si no 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 pensé que me no no pero cualquier si te quedó alguna duda lo hacemos más lento lo explicamos de otra manera no hay inconveniente por eso es bueno no sé específicamente a qué te dedicas si tenés algún negocio tenés algo relacionado con esto que necesitabas controlado tener una de estas máquinas que son bastante económicas y poder verificar las tres cosas UV marca de agua o hilo de seguridad y tinta magnética ah bien otra consulta escúchame únicamente esto funciona con los dólares no tinta magnética tienen otros otros billetes de por ejemplo los pesos en este momento se me ocurre por ejemplo los de vita los de 100 viste que tiene una flor de 6 o morada abajo a la derecha no sé si te das cuenta si 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 la pasas por el detector suena pasa que esta tinta magnética son medidas que generalmente si vos la buscas en internet en ningún lado te lo dicen ¿por qué? tiene toda una historia esto porque en verdad en una época se falsificaron los que se llamaron los super dólares es decir dólares muy muy bien falsificados y esta cuestión de la tinta magnética era una medida de seguridad secreta que tenían los dólares y lo tuvieron que dar a conocer justamente para que los bancos pudieran detectar esas falsificaciones que eran muy buenas entonces uno si generalmente los buscan en internet si vos te pones a googlear en la página incluso de 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 la reserva federal no aparece la tinta magnética como medida de seguridad pero es una de las más importantes en este caso está presente en los billetes de 100 dólares tanto este de 1996 como el nuevo que es el de la banda azul los dos tienen la tinta magnética en la zona del prosa o sea la zona de de la zona del tranquilo